Al compadre los amables bajo sexto y acordeón Voy a cantarle el corrido a mi compa Lucas León En un ranchito apartado, algo así más es un hombre Miraron nacer a un niño, el que ahora es todo un hombre Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe y el famoso coronel A Juanito no le guste, mucho cuidado con él Lucas León es respetuoso A todos sabe tratar, es un hombre que le gusta de la vida disfrutar Trae una pistola escuadra, pone el tiro siempre arriba No la quiere pa' hacer daño, solo defiende su vida Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención No le importa si por una, un día pierde el corazón Vuelito de Sanadona, te llevo en el corazón Y nunca me dejo de nadie, si es que tengo la razón Mal vale que no me buce, así dice Lucas León Vuelito de San Sergio Y nunca me dañeñeñe, si es que me le guste de mí ¡Gracias por ver! Vuelito de San Sergio Vuelito de San Sergio Vuelito de San Sergio